Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, hola Cris, hola Nelly, Nelly, hola Maxi, bienvenido, hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¡Qué alegría verles nuevamente! Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Susana, hola Adri, ¿cómo están todos? How are you doing today? Ok, 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 ok chicos, ¿cómo están? How are you doing today? I am very happy because today we are going to have a guest, and I love his designs, you know Maxi, yes, hola Rafael, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Ya te mando la invitación Maxi, solo vamos a esperar un momento a que se conecten los amigos, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos Carmen, Adri, hello Rafael, hola Ana Carolina, ok, todos sean bienvenidos el día de hoy, vamos a tener un video muy especial con una persona muy joven y muy talentosa cuyos diseños me fascinan, así que voy a traer a Maxi, vamos a platicar un ratito con él y luego él nos va a enseñar a plegar uno de sus hermosos diseños. Es difícil elegir uno diseño de los diseños de Maxi porque... ...to choose one design to fall with Maxi, because all his designs are amazing and beautiful and unique. Ok, por aquí tenemos a Maxi, hola Maxi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Muy bien, hello Arja, Maxi, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, gracias a vos por la invitación y bueno, hace mucho que me hago vivo, así que tenía ganas de hacer un video. ¡Qué bueno! Y yo tampoco, casi no tengo tiempo de hacer videos, pero como viene Navidad y a las personas les gusta plegar diseños navideños y estrellitas y tú, mira, Carmen Sprung es la reina de las estrellas y tú vas a ser rey de las estrellas. Debes, un lujo, va a ser un lujo para mí. ¡Claro que sí! Así es. Ok, everybody, I know you already know Maxi, for all the people who have been following and you know Maxi, he's an amazing designer from Argentina. He is very young, he's very talented, he has two wonderful books. And we're going to talk a little bit about all the books that Maxi has. Ok, so everybody, welcome. Todos sean bienvenidos. Maxi, ¿cómo te sientes? Yo te dije que eras uno de los talentos súper súper jóvenes de Argentina, me encantan tus diseños y yo me siento orgullosa de ti porque tiene dos libros ya y acaba de empezar a diseñar. Sí, la verdad que una locura. Nunca pensé que iba a llegar a dos libros. Ya con el primero fue un logro y con el segundo dije ¡guau! Increíble. Y pensar que todo empezó en pandemia donde, bueno, yo veía algo imposible crear figuras de origami, bueno, una de mis dos referentes es Carmen Spruni y María Sinacaya. Claro. Que bueno, hacen estrellas y me encanta. Y bueno, yo decía ¿cómo puede ser que ellas logren hacer esas estrellas y encastrar una con otra sin pegamento y que cierra el círculo? Era como algo súper loco, digamos. Y bueno, un día me puse a jugar con papeles y surgió. Y surgió tu primer modelo. Todavía te cuantas cuál es tu primer modelo. Mira, por ahí está Lidia Sequeira. Un saludo para Lidia. También una genia de las estrellas. Otra genia de las estrellas. Lidia, eres otra genia de las estrellas. Y así me puse cuando iba a preguntar a Margie. I was I was asking Marcie, about how does he feel about being so young? And he just began designing, and he already has two books! Look. This is what's the first book. This is the second book. Both books are in Spanish and both books are also in English. Marcie says he began designing, his inspirations were Carmen Spruni and María Sinacaya. And he says that at the beginning, y eso es algo que me gusta de ti maxi que tus piezas todas van encastradas sin necesidad de pero así es que se conectan eso es algo que me gusta maxi sabes que estuve analizando tus libros porque me tus libros me gusta y veo una diferencia bien grande entre tus libros por ejemplo en el primer libro estamos trabajando con rectángulos creo y triángulos pero en el libro número dos ya te lanzaste a lo que son los rectángulos de plata y a diferentes tamaños de rectángulos qué diferencias puedes ver tú en tus dos libros yo esa es la primera que he notado y después de haber sacado el primer libro bueno surgió esto de seguir plegando figuras y seguir creando estrellas y no recuerdo el nombre de un diseñador creo que perro algo bueno me dijeron algo así que que para viste que el mundo del origami es como es complicado saber si esa figura ya está creado o no entonces bueno como el nombre sander bueno creo que él comentaba de que bueno viste que él también usa rectángulos rectángulos raras digamos así entonces así te asegura de que esa figura no esté creada entonces bueno yo tomé eso de él y bueno empezó a experimentar con este mundo de los rectángulos que me gustó mucho porque bueno también se ahorra mucho papel eso lo buenísimo así es que se usan pocos papeles y bueno pues lograr una figura sí sí pero que por ejemplo la figura de hoy imagínate sólo dos hojas y las vamos a cortar y con dos hojas está empleando lo que es una estrella muy bonita así es también sabes eres tú sander también carmen le gusta mucho jugar con la medida la medida de los rectángulos y eso como dices tú le da el toque peculiar a sus a sus diseños y como tú dices no puedes decir a esta me la copia la ya la que está creada o sea es más auténtica tuya claro bueno me pasó al principio cuando yo iba creando que ya estaba súper feliz diciendo la cree pero no está creada pero bueno ahora surgieron estas con los rectángulos y bueno me gustó así me gustó también eso por el ahorro de papel y has plegado con rectángulos con triángulos con cuadrados sólo te falta tratar y experimentar con círculos mariano mariana mariano 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 we were talking a little bit with maxi about the difference between his two books and one difference that i could see is that in his first book max i place a lot with triangles and squares but in the book number two he's playing with rectangles he says that you remember sander perot saying that it's difficult to determine if the model is yours but if you are using rectangles in different sizes like silver rectangles or bronze rectangles so the design is it's more probable that it's really really yours si maxi porque a veces hay muchas personas que creen que el rectángulo solo puede ser la mitad o que pliegues la hoja en tres pero no están los rectángulos de plata los rectángulos o sea hay una variedad de rectángulos así es más algo que me encantó me encantó es yo veo tus nombres y yo me acuerdo que tú dijiste que estos los nombres de tus estrellas iban dedicados a personas pero no sé me llenó de ternura cuando pusiste la foto de felicitas felicitas es una estrella preciosa y yo veo quién es felicitas entonces es una niña preciosa imagínense entonces yo digo hay esa es la famosa felicitas entonces me llegó al corazón la verdad cuando la vi a ella y así veo a bastantes miembros de tu familia o amigos a los que le das a su obsequiado nuestra sí 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 bueno felicidad fue la primera estrella que cree así que es especial así es así bueno y hace poco cumplió años así que por eso también viste la foto y por eso vi la foto así es many people they give different names to their creations and something that I like about max is that all his designs have names people's names and they are his relatives or his friends and I am very lucky because he even gave me one star and he has I think she's a nice felicitas and when I saw this little girl so beautiful and so cute I was I felt very happy when I saw that maxi tú eres una persona que no se puede estar quieta siempre tus manos están en movimiento que tal vamos planificando ya el libro número 3 salió estamos ya estamos estamos ahí bueno este tiempo estuve bastante complicado así que no me puse a jugar con papeles como digo yo pero pero si ya de soluciones surgieron dos así que ya por lo menos tengo dos para el tercer libro eso así me gusta así me gusta y ahí también me gusta trabajar con triángulos y rectángulos exacto así es si hay bastantes personas que les gusta trabajar con diferentes formas y sabes también eso es bien útil para las personas que utilizan el origami en las clases porque estás trabajando con diferentes figuras entonces todo eso las puedes ocupar todo de diferentes formas para inspirar a los niños así que es algo súper buenísimo muy bienvenida a carmen carmen creo que ella no sé carmen si eres argentina pero ella radica en alemania así que es el primer vivo al que se une así que bienvenida carmen maxi la estrella que vamos a plegar hoy cuéntanos un poquito sobre ella cuántos módulos tiene a quién va dedicada esa es la estrella la puedes enseñar bueno esta se llama giselle es en honor a mi prima prima muy querida bueno lo loco de esto es que yo no sé cuando hasta el momento de crear yo no sé cuántos módulos va a llevar llevar la figura o sea yo una vez que se une la primera para la última ahí ya sé la cantidad de módulos que exacto y bueno y lo loco de este que quedó con un número impar o sea que quedaron de 7 así es sí y fíjate que es raro ver personas que pliegan con números impares he visto una de 13 de lidian la tuya de 7 y bienvenidos todos los que van entrando les presento a giselle esa es la hermosa estrella que vamos a plegar hoy alguien estaba preguntando por ahí cuántos papeles vamos a necesitar pues simple y sencillamente dos hojas de 15 y de 15 por 15 y van a necesitar algo con que cortarlo somebody was asking the what kind of paper you're going to use to fold that one we are going to fold giselle so we are not going to use glue and giselle is very unique because it has seven seven peaks imagine and you need two sheets 15 by 15 and you need also scissors because we are going to cut the paper ok maxi comenzamos a plegar a la hermosa giselle entonces antes que nada bueno quiero agradecerte públicamente y bueno que sepan todos los que están viendo y los que van a ver a futuro que bueno fuiste una de mis ayudantes en el libro para traducirme lo en inglés así que te agradezco un montón a la orden siempre para mí es un placer y un honor así es muchas gracias maxi notice ok ok everybody please get ready pick up your paper um i have my paper here i have my two sheets you need two sheets and you need scissors or a cutter because we are going to prepare the rectangles we are going to use only seven 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 um rectangles i am going to turn on the comments so we can see how maxi papers the paper and after i am going to turn on the comments if you have any any question ok voy a desactivar los comentarios en este momento para que veamos a maxi plegando preparen sus hojas preparen su tijera su quarter lo que ustedes quieran así que maxi somos todos todos vamos a plegar todos a giselle buenísimo antes me olvidé de avisarle bueno si tienen una base de corte sería genial más que nada para ver los rectángulos si las líneas porque bueno vamos a dividir la hoja en tercios en tres vamos a ver en tres lo pueden hacer en el método que ustedes quieran pero bueno a mí me resulta muchísimo fácil este este método que es el diorama de tales si mal no recuerdo que bueno que consiste en en visualizar cuatro líneas horizontales así que vamos a apoyar la primera punta del de nuestro cuadrado en una de las líneas contamos cuatro y la otra punta la apoyamos sobre esa cuarta línea o sea por la primera línea una punta del cuadrado y por la cuarta línea a la otra punta entonces ahora esta punta la vamos a llevar en donde se cruza con esta primera línea horizontal y permíteme maxi le voy a explicar a ellos maxi es y usen reina we're going to hot the rectangles you are going to divide the rectangle the sheet in three ok but for the people who don't have that cutting board with the measurements because maxi right now he's using the cutting board measurements so if you don't have that cutting board you can do it like i am going to do i use the japanese traditional way of cutting and dividing the paper i just put it like a snake like this look and when i see that they are like this when all of them are like this i just make it flat para los que tienen esa esa tablita con medidas pueden hacerlo como lo está haciendo maxi para los que no lo tienen pueden ocupar el este método japonés donde lo ponemos como una serpiente y cuando estén del mismo tamaño entonces aplanamos ok ok maxi gracias gracias pueden usar una hoja rayada de escuela digamos bueno entonces una vez que tocaron las líneas la primera y la cuarta llevamos la punta a la primera y una vez que toca la línea hacemos el pliegue completo y acá ya tenemos la primera marca perfecto ahora abrimos y llevamos la parte la base a la línea que hicimos anterior y ahí nos queda la hoja dividida en tres so that is how to divide the sheet in three using a cutting board ok eso es como se divide la hoja en tres utilizando una tabla con medidas y para cortar sí y bueno y una vez que hicimos los tercios vamos a poner las líneas en formato vertical y vamos a llevar el borde abajo con el borde arriba y marcamos la mediana del cuadrado y acá tendríamos seis rectángulos que vamos a usar para hacer la estrella como lleva siete vamos a necesitar otro papel más así que para marcar el otro para hacerlo mucho más fácil doblamos uno de los lados de los tercios y ahora introducimos la hoja hasta que haga el tope en el borde y una vez que hizo tope ahí llevamos este borde a que se encuentre con el blanco y ahí ya vamos a poder dividir también la hoja más fácil exacto interna que marca ahora nuevamente varias líneas perfecto entonces y we are going to use if you see you have six rectangles from one sheet ok but we need one only one rectangle from the others so maxi is using this one like a template yes so you just slide the other sheet over here and you're going to have the division and you just fold in half and you have again this one and you have your seven rectangles ok perfecto maxi y bueno una vez que bueno que tenemos marcado en la primer tercio de la hoja marcamos los pliegues como hicimos anteriormente y ahí cortamos los módulos con un cortador perfecto so when you have this the six rectangles you can cut them off ok nos vamos a cortar cuando ya los tengamos los seis que medida más bonita me encanta si esta me encanta esta recta bleu es uno de los que más uso porque bueno el simple hecho de ahorrar el papel digamos y claro y ahorra mucho papel maxi queda un poco pequeña pero queda limpia y sabes lo mejor es que lo podemos hacer con diferentes tamaños si después hay otro método para sacar desde dos rectángulos desde un cuadrado de 10 por 10 si quieres te lo comento rápido rápido que consiste en dividir la hoja en cuatro lo vamos a dar como plantilla esta marcamos el medio y después llevamos el borde al medio y ahora dividimos al medio por su vertical digamos llevamos borde con borde entonces nos quedaría estos dos rectángulos se corta este este que tiene desperdicio porque tiene este rectángulo que se desperdicia y después estos dos serían los rectángulos que vamos a usar por el segundo uno mira, este método que Maxi está explicando ahora mismo es cómo cortar una pieza de 10 por 10 centímetros en cuatro ok entonces hay dos diferentes métodos que tienes que cortar la papel pero si quieres usar 10 por 10 centímetros de papel esta es la manera de hacerlo pero necesitas cuatro trozos porque cada trozo es dividido en dos ok perfecto Maxi, perfecto déjame activar los comentarios Maxi para preguntarles si tienen los rectángulos voy a activar los comentarios y déjame saber si pudieras conseguir tus 7 rectángulos ok 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 chicos cuéntenme lograron cortar sus 7 rectángulos acuérdense que el primer método que explicó Maxi es cómo cortar las hojas de 15 por 15 Lizzy dice sí el segundo método es cómo cortar hojas de 10 por 10 Rebeca, sí, muy bien ok Carmen, sí ok todos están bien Maxi, creo Lidia, gracias Lidia ok Maxi, sí Arjun buenísimo greetings to Arjun ok entonces vamos nuevamente entonces Maxi bueno yo tengo un papel bicolor que es de un lado verde y de un lado rojo y ustedes, bueno, fíjense en su papel que van a utilizar si quieren que el color central quede de un color tienen que poner ese color hacia arriba y si ustedes quieren que el borde de ese color, en mi caso el rojo vamos a usar para abajo ok excelente please everybody pay attention to the star the star has an inner layer you can see the inner layer is green so pay attention to your paper if you want that green layer to be your paper it has the color has to be up ok and the peaks the color of the peaks that color has to be down ok ok Maxi buenísimo yo lo voy a hacer igual que esta así ven como queda ok así que voy a comenzar con mi color rojo hacia abajo perfecto bueno lo que vamos a hacer es llevar el borde de abajo hacia el borde izquierdo marcando una diagonal ok hacemos el pliegue completo perfecto desdoblamos y ahora vamos a llevar nuevamente el borde de abajo hacia el pliegue que hicimos anteriormente ok les estoy diciendo que no les estoy traduciendo paso a paso porque tú eres muy claro así que nadie se va a perder buenísimo y una vez que hicimos este pliegue vamos a volver a doblar por el pliegue que hicimos inicial pasamos como la hoja de un libro ocultando ese triangulito perfecto una vez que llegamos acá vamos a dar vuelta y vamos a llevar la punta de abajo a que toque la punta de arriba izquierda ok así que llevamos la punta a que se encuentre con la punta de arriba y una vez que se encuentra marcamos el pliegue completo perfecto no sé si te recuerda alguna figura anterior a estos pasos sí, creo que sí pero parecía a Josefa te parecía a Josefa así es solamente que los el tamaño de los rectángulos es diferente ¿verdad Max? sí 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 bueno una vez que marcamos esto vamos a dar vuelta nuevamente vamos a poner el borde hacia arriba y ahora vamos a hacer un hundido o sea que vamos a introducir el dedo por acá lo empujamos desde el costado y vamos a marcar un pliegue en este caso no va a coincidir este pliegue no coincide con el borde lo que sí vamos a hacer coincidir a 90 grados que toque acá el borde con borde arriba ok ok o sea que o sea marcamos primero acá en la punta para que quede prolijo y una vez que coincide borde con borde acá marcamos el pliegue el pliegue completo perfecto y también marcamos este pliegue nuevo acá abajo perfecto lo repito por si las duales se perdió permíteme le voy a decir yo a ellos look this time when you do when you apply this fold you are going to you are going to align this border with this border both borders ok they have to be aligned when they are aligned you make you complete the fold and the crease ok maxi bueno una vez que tenemos esto vamos a llevar este borde que coincida con este borde de acá ok y el pliegue va a nacer desde esta punta así que perfecto agarramos estas dos capas de papel y las llevamos a que coincida con el borde perfecto la punta no coincide con esta punta que tenemos abajo o sea estas puntas no van a coincidir perfecto pero si tiene que coincidir el borde borde con borde exacto y plegamos una vez que tenemos esto desdoblamos y ahora vamos a hacer un hundido típico de mi figura así que nuevamente introducimos el dedo por acá adentro y esto lo empujamos hacia adentro haciendo un pliegue en reverso ok voy de nuevo por las dudas si no se entendió abrimos lo empujamos hacia adentro y utilizamos los pliegues que generamos ya anteriormente no generamos pliegues nuevos ok ya entendí y también veo que lo que es lo rojo va bien alineado toda la línea si esto va súper con el tío acá el rojo look everything is perfectly aligned ok excelente Maxi no me digas que ese es el módulo no no y ahora falta un paso más y terminamos y ahora esta aletita que tenemos acá la vamos a empujar y la vamos a llevar hacia arriba y vamos a generar un pliegue nuevo acá al costado perfecto ok y acaba también son dos pliegues nuevos que tenemos que hacer excelente so you have to push up and you unfold again because we will need those crisis those new crisis you are getting there we will need them ok excelente Maxi wow y este es el módulo completo and that's the finish module of the start ahí tenemos el módulo completo de la estrella miren que bonita precioso Maxi me gusta así que vamos con otro ok so we are going to fold another one right now ok recuerden el color que quieren predominar en el yo voy a usar el de afuera rojo así que lo pongo hacia abajo el borde de abajo lo llevamos a la izquierda al borde izquierdo perfecto marcamos la diagonal desdoblamos llevamos el borde de abajo al pliegue que hicimos anterior perfecto perfecto y llevamos hacia arriba escondemos el triangulito que hicimos anterior perfecto ok ahora la damos vuelta y llevamos la punta de abajo hacia la punta izquierda de arriba ok una vez que coincide marcamos el pliegue completo excelente damos vuelta nuevamente y acá hacemos el hundido haciendo coincidir el borde superior así es remember you have to align the two borders ok when they are aligned you crease you crease the complete crease ok y marcamos estos dos pliegues nuevos que se nos generan ok max ahora llevamos este borde hacia el borde de abajo llevamos las dos capas y una vez que coincide marcamos el pliegue completo ok desdoblamos y acá hacemos el hundido así que abrimos las capas y partimos los pliegues para hacer el hundido una vez que teníamos esto abríamos el bolsillito y llevábamos todo hacia arriba generando dos pliegues nuevos a los costados perfecto ok max y este es el módulo terminado tenemos el otro módulo terminado solo nos faltan cinco ok vamos de nuevo vamos borde de abajo hacia el borde izquierdo desdoblamos nuevamente borde al pliegue inicial y nuevamente doblamos por el pliegue inicial escondiendo el triangulito damos vuelta llevamos la punta inferior hacia la punta superior izquierda ok y una vez que coincide marcamos el pliegue completo damos vuelta nuevamente y ahora hacemos el hundido acá abrimos y que coincida el borde arriba borde con borde ok y marcamos perfecto ahora llevamos este borde al borde de abajo las dos capas de papel y una vez que coincide marcamos el pliegue completo abrimos abrimos y invertimos los pliegues ok una vez que invertimos el bolsillo este lo levantamos y llevamos hacia arriba ok y marcamos los dos pliegues que se generan en la punta y ahí tenemos otro módulo de nuevo color abajo diagonal el borde a la diagonal escondemos damos vuelta punta inferior con punta superior izquierda una vez que coincide marcamos el pliegue completo damos vuelta hacemos un hundido que coincida el borde con borde arriba ahora llevamos el borde al borde de abajo las dos capas de papel marcamos abrimos y invertimos los pliegues y esta letita abajo la llevamos hacia arriba haciendo los pliegues nuevos perfecto vamos a ver voy a activar los comentarios y me cuentan cuántos módulos llevan cuántos módulos tienen chicos cuéntenme ahorita vamos por el casi por el quinto carmen tiene cuatro carmen has por papel for a 14 ok sí ya los tiene excelentes y repito repito el último paso o como ahí lo estás plegando todo ahí van a ver pon atención donde te has quedado ok 14 son súper súper bien con los modelos acá hacemos el reverse el plie en reverso y llevamos esto hacia arriba perfecto borde de abajo al borde izquierdo vamos con el 6 el último lo explico más despacito por las dudas si alguien se perdió ok maxi says he's going to show it slowly so if somebody is lost you can pay attention right now punta con punta damos vuelta hundido coincidiendo borde con borde y llevamos borde con borde las dos capas de papel perfecto abrimos invertimos los pliegues y llevamos esta aletita hacia arriba excelente y vamos con el último y vamos con el último el último color hacia abajo llevamos borde al izquierdo there we go desdoblamos llevamos el borde al plie que hicimos anterior pliegamos y ahora escondemos este triangulito damos vuelta y llevamos la punta inferior a la punta superior izquierda una vez que coincide marcamos el pliegue damos vuelta hacemos un hundido haciendo coincidir borde con borde arriba marcamos estos dos pliegues nuevos y ahora llevamos este borde al borde de abajo las dos capas de papel así es abrimos abrimos y compartimos los pliegues y esta letita de arriba de abajo la llevamos hacia arriba perfecto no hay donde perderse con la explicación de Maxi bueno ahí preguntemos a ver si tienen los módulos ok bueno por acá ya los siete módulos están plegados ahora activo comentarios y me cuentan ustedes si ya tienen los siete módulos ok veamos Lirian tiene ocho dice Lirian muy bien vamos a ver chicas lograron plegar los siete módulos así procedemos a lo que es el encastre de la estrella so do you have the seven módulos so we go with the assembly of the star Nelly si Carmen yes I don't know how many you have ok si Maxi ya ya las personas los tienen así que vamos buenísimo miren ya van a tener unas estrellitas bonitas para decorar el árbol de navidad so we're gonna have a lot of beautiful stars with Maxi and if you fold this one ok el rectángulo 2 dividido 3 exacto lo dividimos en tercios y después por la mitad va a quedar no se preocupen si chiripín chiripín qué feo decirte así mira lo que tenías que hacer era simple y sencillamente plegar la hoja en tercios hacer tres divisiones y luego plegarlo por mitad eso es todo luego cortas entonces eso es lo que es el la medida del rectángulo ok ok let's go with the assembly vamos a a a a encastrarlos entonces buenísimo bueno vamos a dar vuelta nos vamos a quedar de este lado y vamos a agarrar dos módulos para los superponemos para que ver que estén los dos iguales que no estén de un lado para el otro exacto y bueno y vamos a analizar el módulo tenemos acá lo que va a ser el bolsillo that's the pocket el bolsillo y esta va a ser la aletita y that's the flap después que se va a introducir dentro de este otro bolsillo perfecto bolsillo 1 bolsillo 2 excelente entonces vamos a introducir todo este borde en el bolsillo 1 ok look you are going to put it inside ok y vamos a hacer que toque el borde que haga tope en el borde ok una vez que hizo tope lo deslizamos hacia abajo hasta que haga tope acá abajo ok so look when you put this module inside the other one when you feel that there is no way to go you are going to slide it up yeah and you are going to make the triangles to touch the corners of the triangles yes so that's what you are going to do right now perfecto maxi lo sostenemos con una mano para que no se nos mueva y ahora esta letita la vamos a llevar dentro del bolsillo hacia adentro y generamos un pliegue nuevo perfecto una vez que lo lo introducimos dentro del bolsillo podemos ayudarnos en la mesa para asegurar este pliegue exacto así es y ese es el encastre vamos otro más look at that le muestro del otro lado que va quedando acá la florcita y las aletas so you are not going to do anything in the back it's just in the front vamos de nuevo introducimos en el bolsillo hace tope deslizamos hacia abajo que haga tope abajo perfecto lo sostenemos con una mano y esta letita la introducimos dentro del bolsillo magnífico lo ponemos en la mesa y remarcamos el pliegue excelente vamos con otro hacemos lo mismo deslizamos y el encastre es muy firme Maxi si y es simple si so you can see the assembly is very strong so and it's very easy it's easy y así vamos encastrando uno con otro perfecto hasta que llegamos con el primero y el último y por ahí también es mágico porque uno la va viendo de este lado pero después cuando termina se encuentra con el frente con la sorpresa sí así es qué linda Maxi muy bonita qué bonita bonita una estrella muy linda muy linda se puede decir que es una sencilla no es una estrella sencilla y muy hermosa muy elegante qué bueno y bueno y acá tenemos la primera con la última así que abrimos el bolsillo pasamos entre las dos capas de papel la letita la acomodamos para que coincida acá el borde con borde lo sostenemos y cerramos la letita la última letita y nos queda Giselle miren qué linda queda con diseño al frente y atrás Maxi cuál es el frente este este yo lo tomo como este porque es mucho más lindo para mí los dos lados están lindos so you can see how Giselle is look how beautiful Giselle is qué linda Maxi qué qué linda voy a activar los comentarios y me cuentan por favor si lograron plegarla ok veamos y también si hay alguien que nos la quiera mostrar pues lo invitamos para que venga para acá y nos la muestre ok qué bueno lograron plegarla were you able to fold it so if you were able to fold it let me know and if you want to show it let me know and I send you the invitation and you can show it to us quien se anima veamos mira para la han plegado la han plegado muy bien les voy a contar les cuento un truquito porque bueno plegando hoy esta me di cuenta que bueno quedan estos pliegues acá medios medios desprolijos y fíjense que acá no tiene estos pliegues entonces ¿cómo logré esto? ¿cómo lo hiciste? un pequeño truco Maxi es going to tell you a little trick that you can apply to your star para que no queden estas líneas yuriko-san konichiwa tienes público desde Japón Maxi qué bueno recuerdan que nosotros llevamos las dos capas de papel y hacíamos coincidir el borde exacto entonces para no hacer eso directamente abrimos acá el pliegue marcamos bien en la punta y llevamos hacia arriba haciendo coincidir acá el borde y una vez que coincide ahí sí podemos marcar abajo este pliegue de abajo y directamente llevamos todo hacia arriba ok ok entonces ahí nos evitamos de generar el pliegue esto entonces nos queda un poco más prolija sin esos plieguecitos que aparecen ah perfecto y les quedaría así sin pliegues este es un truquito miren la estrella está muy linda veamos levanten la mano qué bueno qué bueno que les haya gustado quien nos quiere enseñar la estrella si alguien la terminó quien se quiere unir con nosotros y enseñarnos la estrella veamos mira maxi por ahí me hace reír porque ella está en holanda dice maximiliano I love all your designs veamos es una estrella muy muy bonita una estrella muy linda y es sencilla no queda pequeña queda grande queda grande el tamaño que yo usé este es dos rectángulos desde un 20 por 20 usé sí y esta pequeña es con 15 por 15 ajá no esta es con 20 por 20 pero dividiéndola en 6 en 6 yo la voy a plegar con papel de 10 por 10 maxi porque a mí me gusta el papel de 10 por 10 qué linda quedó maxi muchísimas gracias por habernos regalado esta estrella preciosa está divina la estrella tú sabes que siempre te he dicho que me encantan tus diseños a mí me gustan mucho los modulares entonces yo tengo mis diseñadores favoritos y tus estrellas son preciosas así que muchísimas gracias por haber compartido la estrella Patricia Portia from Italy from Italy thank you Patricia you are the next ok ok bueno chicos maxi muchísimas gracias por tu tiempo te deseo como siempre éxitos estaremos esperando ansiosos el libro 3 porque sabemos que tú eres una persona muy creativa y a seguir haciendo y plegando hermosas estrellas para las personas que me están preguntando cómo se puede volver a ver no se preocupen porque el vivo va a quedar grabado so don't worry if you came late the live is gonna be here so you can watch it after I'm gonna move it to YouTube also because some people say that they can't stop it here ok eh maxi por ahí dicen muchas gracias maxi gracias por todo y maxi lo que le pedimos a las personas que nos etiqueten cuando compartan las estrellitas ¿verdad? sí a este perfil porque bueno ahora separe el perfil personal con el de origami porque bueno lo veía como necesario así que bueno etiquete en este el de origami perfecto maxi has two profiles the one he had at the beginning it's now his personal profile so you can follow maxi in this one because this one is gonna be the one related with origami so don't forget to tag us so we want to see your beautiful stars maxi mañana vas a ver mis estrellitas que bueno bueno muchísimas gracias por la invitación un honor poder haber compartido con vos y bueno un modo de agradecimiento también por haber traducido el libro y bueno les comentamos a todos el que quiera tener el libro está disponible en amazon así que lo pueden comprar está en versión en inglés y español así que así es si quieren como dice maxi maxi is telling you that he has the two books that the books are available in amazon and my two books are in spanish but both of them are available in english and oh my god let me show you just some vamos a mostrarles así esto todo esto viene en el libro uno miren so this is en book number one and thank you for maria la maxi gracias por mi carita maxi y este es el numero dos miren cuesta cuesta decir cual voy a plegar la que mas me gusta yo digo no esta 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 todas 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 hay que plegarlas todas ok maxi pasa una feliz tarde cuídate mucho thank you everybody for being with us today and gracias a todos por haber estado con nosotros por favor etiqueten para que veamos su trabajo maxi puedes levantar las estrellitas si quieres si si permíteme si como hago yo para ver ok listo maxi aquí vamos ahí está ya gracias maxi cuídense para ser feliz tarde noche y muchas felicidades gracias a todos los que compartieron con nosotros acá el plegado gracias thank you everybody see you next week bye bye adiós adiós